Este amor tan puro Que sin darnos cuenta se nos echó encima y vino a ser su nido Si no se eligió a ti y a mí solamente él sabrá el motivo Yo no hago preguntas, solo lo recibo No hay explicaciones para ver tus ojos y perderme en ellos cuando yo te miro Al mirar tus labios sabes lo que quiero, al verte suspiro Yo por esa boca pierdo los sentidos No llego hasta el fondo de este amor tan grande Solo con mirarte me hierve la sangre Hiciste valiente al que era cobarde Desde que llegaste al hombre que sufría no hace más que amarte No llego hasta el fondo de este amor tan puro Y ahí donde se encuentra se siente seguro Nunca tuve nada y ahora que soy tuyo Puedo presumir el cielo de tus ojos y hasta con orgullo Yo que nunca tuve Yo que no esperaba Este amor tan puro No hay explicaciones para ver tus ojos y perderme en ellos cuando yo te miro Y al mirar tus labios sabes lo que quiero, al verte suspiro Yo por esa boca pierdo los sentidos Yo por esa boca pierdo los sentidos Yo por esa boca pierdo los sentidos No llego hasta el fondo de este amor tan puro Y ahí donde se encuentra se siente seguro Nunca tuve nada y ahora que soy tuyo Puedo presumir el cielo de tus ojos y hasta con orgullo Yo que nunca tuve Yo que no esperaba Este amor tan puro Yo que nunca tuve